Música Mire, como resultado, se aprobó un proyecto de ingresos al presupuesto de unos recursos muy importantes y se aplazan dos proyectos que fueron los de tránsito para las obras extraordinarias que son entre pocos días porque de verdad los tiempos no alcanzaron y se requiere hacer un estudio minucioso sobre los proyectos en el cual esos proyectos también son muy importantes, entonces esa fue la razón por la cual se ha pasado. Esos proyectos son importantes para los ciudadanos y aquí se les va a hacer el estudio y se van a aprobar en las extras. Música Música